Buenos días, el día de hoy vamos a compartir esta grabación de la clase sobre sistema APA que se inició en este tercer lapso con los alumnos de tercer año y una de las cosas bien importantes que se aclaró con los alumnos de tercer año es que obviamente no vamos a ver en total profundidad la utilización del sistema APA vamos a utilizar algunos pequeños lineamientos para ir induciendo un poco el trabajo del sistema APA una de las recomendaciones que se les dio a los alumnos en la clase es que conocieran un poco más su computadora cuando programan el Word para hacer el trabajo ya que en ella se presenta diversidad de opciones y diversidad de herramientas que uno puede programar previamente para que lo único que esté pendiente a la hora de hacer el desarrollo de un trabajo de investigación es precisamente tener claro estos métodos de investigación de exponer los trabajos de investigación en un formato escrito, en este caso en formato Word bien, una de las cosas que se les aclaró también a los alumnos que no es el único sistema que se conoce para establecer trabajos de investigación pero es el sistema utilizado de forma más universal entonces muchas de las universidades o la mayoría de las universidades donde colegios, instituciones donde se presenta procesos de investigación proyectos, incluso las tesis, todos van basándose en este sistema de APA ¿Qué es APA? APA es un formato creado por la American Psychological Association la asociación estadounidense de psicología para estandarizar citaciones, fuentes, referencias bibliográficas, revistas académicas fue utilizado primero por el área de la psicología pero luego este formato fue utilizado en todas las áreas de la cultura y también incluye la literatura comenzamos entonces determinando que había unos formatos que cada año el sistema APA publica sus modificaciones entonces una de las modificaciones que se hizo con respecto a los formatos de márgenes es precisamente el espacio del interlineado que en el momento que tenía esta información estaba en 2.0 centímetros se modifica a 1.5 centímetros de resto establecimos entonces que el trabajo iba a ser tamaño carta los márgenes tanto derecho, izquierdo, superior e inferior iba a ser de 2.54 centímetros hay dos tipos de letra que acepta el sistema APA el tipo Arial y el Times News Roman el tamaño de la letra tiene que ser de 12 puntos el margen izquierdo sin justificar quiere decir entonces que este margen de 2.54 centímetros que está ahí es el margen donde parte la escritura de los párrafos la sangría para que ellos tengiesen claro de cuántos espacios se necesita en vez de ponerlo en centímetros establecimos en utilizar la tecla espaciadora de 5 espacios entonces teniendo ya en cuenta los formatos de márgenes entonces comenzamos a determinar que el título debe estar centrado en negritas no subrayado con la variación de los dos tipos de letra y también fue importante destacar que establecimos el contenido de dicho trabajo que iba a tener una página para la portada una página para la introducción las páginas que tienen que ver con el contenido conclusión bibliografía o referencias electrónicas o también hemerotecas si es en el caso de las referencias de revistas y periódicos y por último que no es obligatorio la parte de los anexos se les explicó a los alumnos en el momento de la clase las especificaciones de la paginación de cómo deben ir centrada los títulos en la página cómo debería estar la portada y cómo establecer entonces las citas bibliográficas las referencias de las citas dentro de los trabajos colocamos entonces referencias de las citas de ejemplos de libro con autor destacando entonces con la lámina para ver si ellos tenían o estaban captando la atención de ese día de la clase que cuál era el error que estaba en la lámina y la mayoría de ellos acertaron que el título no debe ir subrayado sino que debe ir en negritas también pusimos un ejemplo de referencia de libros consultados electrónicamente también dimos la referencia de cómo se debe tomar la referencia de un artículo periodístico o de revista y después establecimos las estrategias del trabajo de investigación lo dividimos en cuatro bloques temarios que tenían ellos la libertad de elegir el tema que quisieran siempre y cuando fuese lo más específico posible dentro de los rangos científico literario, social y económico la fecha de entrega de dicho trabajo está pautado para el 7 de mayo entonces con respecto al sistema APA entonces nosotros ya tenemos establecido ya esas estrategias los alumnos ya seleccionaron sus temas lo único que nos faltaría entonces es la entrega como ya está establecida esta lámina para el 7 de mayo agradeciendo su atención nos vemos en el próximo video que en este lapso nos vamos a ver con un poquito más de frecuencia porque vamos a estar haciendo hincapié de ciertos aspectos teóricos que aunque como ya he dicho desde la primera vez que establecemos los videos de las clases de tercer año es importante es decir que no hay nada nuevo en la materia de castellano de tercer año porque es una compilación de todo lo que ellos han visto durante todo este tiempo pero en este lapso particularmente vamos a hacer hincapié en algunos aspectos teóricos que van a ser de mucha ayuda para cuando Dios mediante ellos estén en cuarto año quinto año o en la universidad bueno nos vemos pronto hasta luego gracias gracias